hola que tal los saludo bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading recuerden que todos los domingos en nuestro canal invertir aprendiendo publicaremos un nuevo capítulo que tiene el objetivo de mejorar nuestro trading de mejorar nuestra operativa de mejorar la manera en la cual evaluamos las condiciones de los mercados y de mejorar la manera en la cual identificamos oportunidades antes de comenzar déjanos un pulgar arriba y al mismo tiempo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de estas actualizaciones la semana anterior publicamos un vídeo en la cual comentaba cuál era desde mi punto de vista y desde nuestra propia experiencia la mejor entrada de trading y la consideramos la mejor entrada de trading posible debido a los resultados que hemos obtenido a través de ella y por supuesto a que mejora sustancialmente nuestras probabilidades de éxito cuando entramos a los mercados si no te viste el capítulo anterior lo encontrarás aquí arriba o también lo encontrarás debajo en la descripción de este vídeo es importante que revises ese capítulo porque allí comentamos lo siguiente cuando nosotros identificamos oportunidades o cuando estamos en la búsqueda de oportunidades una de las mejores situaciones que nos podemos encontrar es una en la que un activo que es de nuestro interés tiene una tendencia que es claramente bajista como comentábamos en este vídeo y resumiendo lo rápidamente en algún momento esta tendencia se convierte en un movimiento bajista vertical y rápido después era posible que este activo en pre market nos ofreciera un gap en el precio y por lo tanto se metiera en una situación de sobreventa en este tipo de escenarios cuando los activos caen rápidamente nos ofrecen un gap en los precios y además esta situación la podemos identificar en el pre market en este tipo de situaciones de sobreventa extrema es muy probable que los precios nos ofrezcan un rebote técnico un rebote técnico porque han caído demasiado rápido en el corto plazo y por lo tanto se presenta una oportunidad técnica de comprar para aprovechar el rebote y por lo tanto los precios rebotan pero cuál es uno de los errores más frecuentes que cometen sobre todo los traders novatos que este rebote en los precios lo toman como un cambio definitivo en la tendencia cuando lo único que estamos observando es una situación de sobreventa que provoca o que propicia un rebote técnico ahora cuando nosotros estamos hablando del rebote del gato muerto nos estamos refiriendo a una situación en la cual los precios caen rápidamente rebotan y a continuación vuelven a caer pero esta vez buscan una mayor profundidad y por favor presta mucha atención a lo siguiente los precios rebotan pero lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que la tendencia tiene una inercia qué quiere decir esto que existen muchos traders y muchos inversionistas que están atrapados atrapados dentro de esta tendencia bajista muchas personas habrán comprado en distintos niveles por aquí arriba y lo peor de todo es que se han quedado con estas posiciones y lo peor de todo es que muchas de esas operaciones tienen o incluyen apalancamiento y por lo tanto sus pérdidas se ven amplificadas ellos seguramente están esperando que los precios lleguen hasta un punto en el cual reboten y les ofrezcan una buena oportunidad para vender cuando la tendencia es bajista todos los rebotes técnicos son una oportunidad para vender si las condiciones técnicas del mercado si la estructura de la subasta continúa estando en control de los vendedores es muy probable que este rebote técnico tenga que enfrentar toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de operaciones de venta que al final lo que ocasionarán es que el rebote técnico vuelva a convertirse en una tendencia claramente bajista pero ya que los precios han salido de esta situación de sobreventa ahora tienen fluidez y valle para continuar cayendo pero esta vez hasta un nivel mucho más profundo y por lo tanto aquellas personas que hayan comprado en situación de sobreventa hayan obtenido beneficios por este rebote técnico pero que no hayan vendido el rebote sino que se quede en el rebote es muy probable que estos beneficios se transformen en pérdidas cuando los precios vuelvan a caer en términos muy generales lo que nosotros como traders e inversionistas debemos desarrollar son las cualidades y las habilidades el olfato tenemos que haber entrenado el ojo pero lo más importante tenemos que tener un uso adecuado de los indicadores técnicos y herramientas técnicas pero además tengo que tener una buena lectura del gráfico porque una buena lectura del gráfico nos permitirá interpretar si la subasta continúa en control de los vendedores o si la subasta en este momento comienza a estar en control de los compradores yo eso lo tengo que tener completamente resuelto en mi cabeza tengo que poderlo determinar de manera muy clara porque si la conclusión es que la subasta a pesar del rebote técnico continúa en total control de los vendedores podré llegar fácilmente a la conclusión de que este rebote técnico rápidamente se convertirá otra vez en una tendencia bajista y que por lo tanto rápidamente yo tengo que tomar beneficios sobre esta operación que ejecute con una ventaja técnica de sobreventa y para que se entienda un poco mejor este análisis con el rebote del gato muerto lo voy a explicar de la siguiente manera y con este gráfico que es un poco más limpio como siempre tenemos tendencias alcistas y tenemos tendencias bajistas dentro de la tendencia bajista en algún momento los precios bajarán como por un ascensor nos ofrecerán un movimiento bajista vertical y rápido en algún momento del tiempo los precios caerán a tal velocidad que se meterán en sobreventa esto yo lo puedo calcular o yo lo puedo definir claramente a través del uso de herramientas técnicas de análisis determino que los precios en este punto están sobrevendidos yo podría tomar la decisión de que eso es una oportunidad de compra porque como mínimo va a ocurrir a continuación un rebote técnico esta sobreventa propicia la toma de posiciones largas sobre este activo y ocurre el rebote técnico pero si como dije anteriormente la estructura de la subasta continúa estando en total control de los vendedores estos vendedores que están en pánico que quieren vender que están incurriendo en pérdidas que probablemente están apalancados que probablemente su broker los está presionando para que ejecuten un stop loss y los está amenazando además con un margin call estas personas que habían entrado anteriormente quieren vender y aprovecharán el rebote técnico para hacerlo si la cantidad de vendedores es la suficiente tendrán la fuerza necesaria para torcer la dirección de este rebote y por lo tanto convertirán esta tendencia alcista de corto plazo nuevamente en una tendencia bajista y esto nos mostrará una figura de continuación de la tendencia principal que es claramente bajista pero esta vez buscará niveles mucho más profundos a la baja y ese es el verdadero peligro pero para comprender un poco mejor este gráfico y para seguir con la analogía del gato muerto vamos a observar la siguiente figura porque se dice que es el rebote del gato muerto porque es como si alguien tirara un gato desde un edificio el gato por naturaleza y como un reflejo seguramente saltará pero seguramente la altura desde la cual cayó es tan elevada que él saltará producto de un reflejo para continuación caer muerto y eso es lo que nosotros no queremos si nos quedamos atrapados en esta figura del rebote del gato muerto los precios será muy probable que busquen profundidad hasta un nivel inferior a la anterior lo que configurará la continuación del actual movimiento bajista y en ese sentido como traders o inversionistas estaremos muertos porque nos estaremos enfrentando a la posibilidad de perder todo nuestro capital como siempre lo decimos en estos capítulos del curso gratis de trading el único antídoto para evitar sufrir graves pérdidas en bolsa para saber cómo tomar beneficios para saber cómo evitar este tipo de situaciones es que tengamos totalmente controlado un buen análisis técnico un buen análisis gráfico y por supuesto un excelente análisis fundamental tenemos que comprender claramente el tipo de situación que estamos enfrentando para no quedar atrapados y por supuesto para que no nos ocurra lo del rebote del gato muertos y quedar en una situación de la cual seguramente podríamos salir muy mal si tú quieres profundizar acerca de estos temas si quieres mejorar tu análisis técnico tu análisis gráfico y su análisis fundamental si quieres mejorar la manera en la cual lees el mercado la manera en la cual enfrentas a los mercados invito a realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa es gratis encontrarás un link debajo de este vídeo lo único que debes hacer es dejarnos el correo electrónico para que esta forma nosotros podamos enviarte a vuelta de correo las instrucciones de acceso a este curso que es gratuito que aporta valor y que va en la dirección de convertirte en un mejor trader y en un mejor inversionista como siempre si este vídeo te ha parecido valioso déjanos tu pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como facebook instagram twitter o youtube si eres nuevo en nuestro canal sólo te pido dos cosas la primera que te suscribas a él y la segunda que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones también si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones con el trading con las bolsas de valores con los mercados financieros o incluso con la economía por favor déjalo escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios les pido muchas gracias por tu atención y recuerda que nos veremos el próximo domingo en un nuevo capítulo del curso gratis de trading los miércoles en un nuevo capítulo con la historia y la biografía de los traders más exitosos de todos los tiempos no te lo puedes perder hasta pronto y no